¡Suscríbete al canal! Caballerosamente algunos minutos a mi compañera de estudio y encuentro la silla convertida en un puff, enanita. Entonces, el apuro, el micro, el maquillaje y yo acabo sentado prácticamente en el suelo. ¿Por qué estoy hablando de esto? No sé, a nadie le importa. Como todo lo demás que vamos a decir ahora, pero en fin. Empezamos el programa con Doña Digna Calle, que ha regresado al Perú. ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué no hemos salido a las calles a celebrar este acontecimiento? Ha dicho que no irá al pleno porque ella no se puede sentar con parlamentarios que le dan la espalda a la población. That's why I live in Florida. Bueno, yo creo que sí le interesa lo que pensamos porque se ha pasado el día en la peluquería para dar esa entrevista. ¡Vaya, vaya con la producción! Ya quisieran las conductoras de este canal pasarse tantas horas en la peluquería como Digna Calle. Y además la escenografía, ¿no? Porque esto es un sede de televisión, ¿no? Es su humilde vivienda. Atrás puede divisarse el cilindro de agua potable, ¿no? Y la casa de material precario en la que habita esta madre de la patria. También estuvo con Nicolás Lucar asegurando que los congresistas no le perdonan haber reducido los viajes. Claro, ¿para qué quiere ella más viajes si se queda en un solo lugar? Florida. Bueno, por lo menos ataranta la señora, ¿no? Porque el colega no atinó a emitir un fonema. Ella se ha pasado toda una perorata y nunca le preguntaron nada. El almirante Montoya dice que el sueldo de congresista no es justo. Bienvenido al Perú, almirante. ¿Qué sueldo es justo aquí? Vamos a aclarar primero las cosas. Oye, bollerías no hay acá. Nosotros recibimos nuestro sueldo y punto. Nos pagamos nuestra comida y no recibimos nada adicional para aclarar las cosas. ¿Usted cree que el sueldo del parlamentario es justo? No, no es justo. ¿Por qué? Porque ha habido una depreciación en el tiempo, desde la fecha que está instalado el sueldo como tal. Y ha habido esa depreciación, debería ser recuperada. ¿Y cuánto debería ser el sueldo del parlamentario? No tengo la mayor idea. ¿Usted cree que el sueldo del parlamentario es poco? No, acá no se habla de poco o mucho. Es que cosa corresponde. Una jerarquía institucional de gobierno tiene una pirámide de salarial y de puestos. Tiene que hacerse eso para todos los poderes del Estado. No existe en el país actualmente. Ay, pobrecito. En el congreso, no en el anterior, hace como un par de congresos o tres congresos atrás, se puso de moda la palabrita chihuán, ¿se acuerdan? Porque Leila Chihuán, la voleibolista, se quejaba de que la plata no le alcanzaba. Y luego, cuando explicamos la cantidad de ingresos que tenía Leila Chihuán por diferentes rubros, en una pizarra, me acuerdo que estábamos en ATV, quedó claro que estos lamentos de los congresistas son por lo menos inoportunos en un país en el que la gente sobrevive con un sueldo mínimo o menos. Pero bueno, supongo yo que para el nivel de vida al que está acostumbrado el almirante, el sueldo de congresista es un sueldo más bien magro, franciscano. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, que es el representante de los peruanos en el extranjero y que fue citado a la Comisión de Ética o es parte de ella? Es parte de la Comisión de Ética. Dio una lección de lingüística el día de hoy. Parece que se había pasado un poco de pisco-sauers en el Bolívar y salió a hacer una exhibición de un léxico francamente admirable. No se entiende si este era un alegato, estaba sustentando algún proyecto de ley o estaba debatiendo con alguno de sus correligionarios o congéneres. Pero esto es consecuencia del trabajo remoto. Una vez más, ¿por qué el Congreso continúa trabajando como si hubiera pandemia? Lo hemos preguntado un millón de veces. ¿Por qué permite que haya dignacalles y que haya otro tipo de parásitos que no se levantan de su cama o se ponen a chupar, según sea el caso? No importa. La cosa es conectarse un ratito y hacer algún papelón y ya está. Eso califica como trabajo. Es hora de ganar como los dioses. Regístrate en olimpo.bet y recibe 45 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en tus eventos deportivos, casino y deportes virtuales. Únete a olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. Esta noche estará con nosotros la congresista Norma Yarrow, que viene a nuestros estudios después de larga ausencia. Pero antes vamos con unas declaraciones de César Acuña que han sorprendido. Y es que ustedes recordarán que su hermano quería ser presidente del Congreso, ¿no? Y queda claro acá que más que hermano mayor o menor, no sé cuál es más viejo, César es mayor. Bueno, César realmente se siente no solamente el mayor, sino el patriarca, el pater familias, porque mangonea a sus hermanos como si fueran sus mayordomos. Escuchen. Su hermano lo ha denunciado en un informe periodístico, acusándolo de que usted tiene mucha injerencia para las votaciones congresales. No, yo creo que no es una denuncia. Es una información de los medios de comunicación en base a la publicación de WhatsApp, que no sé de qué manera o cómo llegó a los medios de comunicación. Se entiende que es una conversación de WhatsApp entre él y yo, y bueno, y apareció... No, existe un cambio, digo, señor Acuña. No, no, no lo han entrevistado, no discute lo que le ha dicho. Gente, es una nota periodística donde han conseguido, de qué no sé de qué manera, los WhatsApp en los cuales yo conversaba con mi hermano. No, si hay una falta de respeto al Congreso, porque usted tiene injerencia contra los congresistas. Usted decide quién y quién no es el presidente del Congreso. ¿Cuál es la opinión de quién maneja los medios? Señor de Huellas, lo que ha pasado ayer es solamente una transición en la media de comunicación de WhatsApp, de una conversación privada. El señor, que usted interfiere en las votaciones del Congreso, de su bancada. Y recuerda que él era el EPP. ¿Eh? ¿Recuerda que él era el EPP? Él no es el EPP, pero es su hermano. Mi hermano, querido. No es nada, hermano. Es su hermano. Es interesante cómo los políticos que han estado cerca, Pedro Castillo, o han sido sus aliados, sus socios, sus compinches, siempre pierden la paciencia con los periodistas de Wilax, ¿no? Desde la propia Dina Boluarte, que en la campaña electoral decía, bueno, ya sabemos que la televisión Wilax, ¿no? Y acá Acuña hace exactamente lo mismo. Lo tenemos loco, ¿no? Lo hemos denunciado cada vez que se ha aconchabado con la corrupción de Castillo. Y ahora, tranquilito, señor de Wilax, tranquilito. ¿Por qué no mencionan tanto? ¿No? ¿Por qué no se tienen tan presentes? Héctor Acuña, el hermano de César, habló en RPP y le respondió a su hermano mayor. Bueno, en lo último le concedo razón, es verdad. Pero el hecho de que su átomo de la talla no significa necesariamente que el señor Héctor Acuña hubiera sido mejor. Yo creo que una cosa no sirve para demostrar la otra. Ya se encuentra en nuestros estudios la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. Buenas noches, Norma. Bienvenida. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Gracias a ti por visitarnos de nuevo. ¿Estás de acuerdo con tu ex compañero de bancada, Jorge Montoya, en que el sueldo de congresista no alcanza? No, es una ligereza, creo que ese comentario, ¿no? Yo estoy agradecida de servir a mi patria y que todavía me paguen. O sea, una ligereza de... Una frivolidad, diría yo. Una frivolidad, ligereza. De verdad que sí lo escuché, me sorprendió, pero cada quien tiene su propia definición. Él dice no tenemos gollería, sin embargo, cuando se criticó el Buffet, que tampoco era nada el otro jueves, él salió a decir, ¿y qué cosas quieren? Que comamos alfalfa, ¿te acuerdas? Cuando la alfalfa es nutritiva, dicho sepas. En chiclayo me la daban. ¿En serio? Sí. ¿En chica? Sí, de chiquita, extracto de alfalfa. Ah, ya, con el desayuno. Claro. Pero con fruta, un poquito, ¿no? ¿O no? ¿O solo alfalfa? No, 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 no. Pues era como un extracto con jugo y te daban en pactelo a tomadas, ¿no? Bueno, recordábamos a la congresista Chihuán y hay otras que han hecho historia quejándose de los sueldos cuando, bueno o malo, al lado del sueldo de un trabajador es un montón de plata. Al lado de una persona que tiene que tomar el transporte público para irse de Lima Norte a Lima Sur, trabajar 10, 12 horas, regresar probablemente dos o tres horas más en el transporte público y caer exangüe, ¿no?, extenuado, es muy frívolo quejarse por un sueldo congresista. Sí, bueno, sí, fue una frase poco oportuna. Poco feliz. Poco feliz. Y los marinos cuando se retiran tienen una pensión, ¿la pierden cuando se vuelven congresistas? Y yo tenga conocimiento, se congela la pensión porque no puedes recibir dos sueldos del Estado. El Estado. Sí. Por lo menos eso... ¿Quiere decir que Montoya prefiere su pensión que el sueldo del Congreso? No sé cuánto gana un militar. No, yo tampoco. Yo tampoco, pero... Pero, este, por lo menos cuando yo estaba como regidora y había personas que percibían un sueldo del Estado, este se congelaba y se recibía el sueldo de... Mientras dura tu nuevo cargo, digamos. Mientras dura tu cargo, sí. Bien. No puedes tener dos, no puedes percibir dos sueldos. No, claro. Bueno, vamos a ir ahora con una declaración de la presidenta Boluarte que ha dicho que en su gobierno no van a robarle al pueblo. Cuando un gobernante empieza a decir no voy a robar, a mí me da mala espina. Porque es lo natural. Uno va a la casa de un amigo, digamos que tiene una buena posición, y le dice por si acaso no me voy a robar tu platería. No, no, no es necesario. Se supone que no lo vas a hacer. Es tácito. Y Pedro Castillo se pasó todo su desastroso y corrupto gobierno diciéndonos, a mí me han cortado las uñas, yo no voy a robar, yo no voy a tocar un centavo del pueblo, y ya ven lo que hizo, y ya ven dónde está. Así que si la señora Boluarte tiene asesores todavía, harían bien en decirle que deje de conjugar el verbo robar. Y estamos proyectándonos entrelazados todos para sacar a un Perú para que no haya más pobreza. Quizá los tres años o los 36 meses, como le digo a los ministros, no tenemos tres años de gobierno. Tenemos 36 meses, ya son 35. Yo les voy a contar una anécdota medio graciosa, pero quiero contarles. Estaba en la selva, allá por Iquitos, en Cintico, entregando un tambo para 1.400 hermanos de la comunidad de Cintico. No estamos con nuestra calculadora a ver dónde le robo tanto, dónde le robo tal, dónde puedo fraguar documentos. Mientras esto ya me está llevando el tiempo. Mientras pienso cómo se le roba al pueblo, está avanzando el tiempo. Las obras siguen trabadas. El alcalde que me estaba acompañando ahí, creo que agarré carne. Después de estas palabras, desapareció. Bueno, insisto en que si la señora tiene asesores, la preparen un poquito mejor, ¿no? Porque cada vez que ella habla, la escucha a la nación. Y es mi impresión, quizás es un comentario demasiado gay el que voy a hacer. Me parece que está totalmente sobrevestida la señora para un evento diurno, ¿no? Con este vestido lleno de brillos, no sé si son cristales Swarovski o qué. Pero con ese vestido podría irse a una fiesta, a una gala de noche, no sé, al teatro si vive en París. Pero aún me ven. La ex ministra de Inclusión Social, ¿por qué tiene que ponerse brillos y satenes de día siendo presidenta de un país pobre como este? De verdad, me parece que nuevamente es una frivolidad. Yo lo que me preocupa de los discursos de Ina Boluarte es que son más titulares. Todas las semanas nos mantienen con titulares, ¿no? El plan Bukele, el plan Dina, ¿no? Entonces nos mantenemos en este problema, pero realmente gestión. Hoy día venía pensando mientras manejaba y decía, ¿van a hacer ellos obras de prevención o van a mitigar? Adivina. Hay una diferencia. Es fácil de adivinar. Entonces, yo creo que acá lo que les falta a ellos es una gestión real. Venimos y nadie te avisa. O sea, acá vienen avisando sobre lo que va a pasar en provincias. Soltar dinero a los gobiernos regionales que también tienen una ejecución de gasto bajísima. Están entre el 19 y el 18%. Pero el Ejecutivo tiene aún más baja la ejecución. Entonces, yo creo que acá estamos... Irónicamente, el Ejecutivo ejecuta menos. Ejecuta menos. Es que lo que pasa es que estamos acostumbrados, como te digo, a estar una semana escuchando el plan Bukele, después viene el plan Boluarte, ¿no? No tienen una cárcel. No tienen donde meter más gente presa. Los delincuentes están a la vista y en la esquina. Nosotros no tenemos ministro del Interior. Porque eso que viene hoy día... Y defensa. Bueno, el de defensa hace rato que se fue, ¿no? O sea, debería haberse ido, pero fueron las dos estampitas, las dos figuritas que vimos pegadas el día del cambio de gabinete. Entonces, yo creo que acá se necesita buscar gente con idoneidad, gente que tenga la capacidad de gestión y dejarnos, pues, de discursos diarios, ¿no? Bueno, la pareja presidencial, Lina Boluarte y Alberto Otárola, han ido muy felices a visitar a la Selección Nacional. Porque, claro, esto siempre te rebota un poquito, ¿no? La Selección es tan querida y tan popular que tomarse una foto con Guerrero, ¿no? O con algunos de los cracks de la Selección siempre suma algunos réditos. Sin embargo, no se han dado cuenta, Dina y Alberto, que están ahí cachete con cachete, nada menos que con Agustín Lozano, polémico, controvertido, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que acaba de firmar un millonario contrato para que Repsol, repito, Repsol, sea el auspiciador oficial de la Selección. Repsol, sí, el culpable del derrame criminal de petróleo en Ventanilla, la catástrofe ecológica más horrenda que hemos vivido los peruanos en los últimos años. Todos recordamos que el 15 de enero del año 2022, 12.000 barriles de petróleo se derramaron en el mar y trataron de sacarlos con recogedores, ¿se acuerdan? Con lampas. 15 personas con lampitas tratando de sacar el petróleo del mar. El derrame se extendió a través de casi 2 millones de metros cuadrados. Y esta mancha negra no solamente trajo muerte y destrucción del ecosistema, sino que trajo también hambre y desempleo para miles de familias peruanas que vivían de la pesca. Pescadores, sus mujeres y sus hijos quedaron en la miseria, pasaron hambre porque el mar simplemente estaba muerto. ¿Quién fue el autor de esa tragedia? Repsol, auspiciador oficial de la Selección Peruana. ¿Qué les parece? Vamos a ver el video. Capitán, como usted es un honor conocerlo, Capitán, y a toda la selección que usted dirige, así que para el martes, chicos, estamos con toda la potencia, con toda la energía. Yo desde acá, a nombre del suelo, quiero dar un aplauso tremendo para el día martes. Así es que esa fuerza, Capitán, yo sé que sabemos, así como es su apellido, vamos a guerrear partido a partido. Así que desde allá, todo el cariño de nosotros y toda esa fuerza que ustedes nos hacen tener en cada partido que juega, nos hacen vibrar. Así que estamos aquí con ese orgullo de ser peruanos. Adelante, Capitán. Gracias. Ya, la parte del piropo ya, francamente, francamente grosera la escena. Sobre todo porque ese sujeto, que afronta investigaciones sumamente graves por crimen organizado y por enriquecimiento ilícito, apapacha, palmotea a la presidenta constitucional de la República. Miren, ¿qué? Es su pata, es su batería seria. Es una dama, señor, es la presidenta de la República. ¿Qué cosa cree que está abrazando a quién? Y ella se porta como una quinceañera, ¿no? Y coquetea y se ríe. Vaya dupla, ¿eh? Vaya dupla. Porque Lozano tendría que estar, si no preso, por lo menos en prisión preventiva a estas alturas. Pero no los dos millones de dólares que le han dado a la Federación Peruana como auspicio deberían haberlos pagado mínimamente como reparación del daño causado por Repsol. Pero no, Repsol pagó una multa ridícula, se burló del país como se burla a Odebrecht y se burlan todas las empresas que vienen aquí a enriquecerse. Y ahí está Lozano, el dueño de la situación, palmoteando a la presidenta sin ningún problema. Así estamos. Recibe el 2024 disfrutando el Perú. Aprovecha los paquetes cuatro días, tres noches que incluyen pasajes aéreos y servicios con salidas confirmadas. Cusco desde 275 dólares, Arequipa desde 289, y Playa del Norte es de 599 por pasajero. Consulta por más destinos. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Bueno, ¿qué te ha parecido esta medida desesperada? Porque cuando los presidentes van a la concentración de la selección, ya sabes que ya no tienen nada más que anunciar, no saben de qué otra manera levantar su alicaída popularidad. No, de verdad, mi frívola y lo que tú dices que este señor Lozano... Nefasto. Nefasto. Nefasto porque hasta ahora siguen los pescadores artesanales padeciendo esa pobreza, ese olvido. Entonces la señora Dina Boloarte vuelve a caer en el error de la niña juguetona, de que no va a haber corrupción, del mensaje, digamos, sonso, soso, ¿no? Pero no está para eso. Nuestro país está en una situación crítica con un fenómeno del niño a puertas. Debería ya estar, en lugar de abrazando a ellos, y yo soy súper hincha de la selección, me encanta el fútbol, debería estar abrazando a la gente que necesita de una presidenta que realmente ejerza su función. Porque además, en este caso, yo supongo nuevamente que tiene asesores, no se le puede dejar a un presidente de la República salir en la misma foto con un personaje tan cuestionado como Lozano. Simplemente por supervivencia. Alguien tendría que decirle, señora Dina, un ratito, mire, he googleado al señor Lozano y me ha salido esto. Que es lo mínimo. Cuidado, ¿no? Mejor no se tome la foto. Pero no, se deja palmotear. Compadre. O sea, una presidenta que no tiene la menor dignidad del cargo, no tiene idea de que ella personifica a la nación, que cualquier hijo de vecino puede venir a palmotearla y ella se ríe como una quinceañera coqueta. Es patético. Esa imagen es patética. Es su familiar, es su pariente, es su vecino. ¿Por qué está tratando de esta manera? Porque ponerle la mano encima a una persona implica o demasiada familiaridad o... Falta de respeto también. Eres mi inferior, pues, ¿no? O sea, yo te pongo la mano para que quede claro quién es el que manda acá. Aparte, o sea, no es su papel, ¿me entiendes? O sea, que vaya al estadio. Que vaya al estadio. Le gusta el fútbol, que vaya al estadio. Que vaya al estadio. Y que aplauda como uno más y que se meta a Oriente. A ver si le aplauden. A ver si le aplauden. Ese es un reto. No irte ahí encerradita con la selección para que te apapache, un sinvergüenza. O sea, basta, ¿no? Esas son las cosas desatinadas que tiene el gobierno de inaboluarte. A nosotros no nos puede gobernar la buena voluntad que tiene ella, que no haya corrupción. Empieza a volarte a los corruptos que existen todavía en este gobierno. Entonces, la mano firme de una persona que ha sido puesta en el cargo, digamos, legítimamente, pues tiene ella que asumir esa responsabilidad de mandataria. Y es lo que no estamos viendo. Bien. Vamos a ir con un informe que nos muestra que los medicamentos y las vacunas de todos los peruanos están en riesgo porque los espacios donde se almacenan los medicamentos, vale decir, cenares, no están pagando los seguros que protegen a estos medicamentos y a estas vacunas. Es decir, si ocurre algún accidente, alguna negligencia, como romper la cadena de frío, un sismo, un incendio, un desastre natural, simplemente el Estado no va a recibir ningún tipo de reembolso porque sí ocurre que no se está pagando los seguros. Es decir, tenemos unos seguros que no aseguran absolutamente nada y las medicinas de todos los peruanos podrían irse al agua. Adelante. Señor César Henry Vázquez Sánchez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de salud que le confío. Por la memoria de mis padres, sí, juro. Los medicamentos y vacunas de todos los peruanos están en riesgo y nuestro ministro de salud no se ha pronunciado. Hemos venido a presentar las acciones que estamos tomando desde el Ministerio de Salud en temas puntuales que ellos han definido. La semana pasada el ministro César Vázquez estuvo en el Parlamento. Sin embargo, el popular chatito de la alforja no dijo ni una sola palabra sobre la póliza de seguros de los almacenes que guardan las medicinas de todos los peruanos. El día 20 de julio del 2023 venció el contrato 604-2021 contratación de seguros patrimoniales de existencias y personales para el centro de abastecimientos de recursos estratégicos en salud SENAres y adicionales. Por tanto, a partir del 21 de julio nos encontramos sin cobertura. Para que se entienda de ocurrir un incendio o sismo o cualquier otro accidente que dañe los abundantes medicamentos que se almacenan el Estado no recibirá ningún reembolso. La pérdida sería total e irreversible. En Cristiano ningún paciente tendría cómo abastecerse de medicinas y no se recuperaría ni un sol de lo perdido. Hablando del control interno podría de la misma controlidad que está dentro del MINSA podría sin duda iniciar un proceso de verificación y revisión de un auditorio. En el MINSA parecen haber solucionado el problema retirando del cargo a César Edmundo Galvez Pardavé quien se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud SENAres. El destituido funcionario había informado. Con fecha 18 de agosto del 2023 la oficina de administración mediante memorándum 337-2023 manifiesta de acuerdo a evaluación efectuada la única empresa que cumple con cotizar la totalidad de los términos de referencia es la empresa MAFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. ¿Por qué los términos de referencia encajan perfectamente solo con una empresa aseguradora? ¿Por qué nos ocultaron hasta hoy una situación tan riesgosa para la salud de todos los peruanos? ¿Qué está pasando con la gestión del ministro aliado de César Acuña? Todo lo que debes saber en segundos solo aquí en Beto a Saber Hoy descubrimos que Víctor Torres Vázquez hermano de Aníbal sigue cobrando a través de esta empresa que tiene de almacenamiento y frigorífico para vacunas Víctor Torres Vázquez sigue haciendo negocio con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y el 10 de febrero de este año ahorita nomás acaba de cobrar un millón cuatrocientos cuarenta mil soles La primera vez que hablamos de almacenamientos y cenares fue cuando descubrimos que el hermano de Aníbal Torres facturaba cuando su hermano era presidente del Consejo de Ministros La denuncia como muchas mientras Castillo era presidente cayó en saco roto Si gana millones ese es el ese es el peruano pues nos mata la envidia muéranse de envidia los que están en contra de eso Hace unos días la empresa vinculada a Aníbal Torres denunció que cenares no pagaba el alquiler de sus almacenes que miles de vacunas podrían perderse El problema es que tenemos las vacunas si mal no recuerdo en los almacenes de Alden y que se les ha vencido el contrato y que no hay contrato vigente entonces que que es lo que sucedería en este en este en este escenario en este escenario Alden podría requerir como ya lo requirió que retiren su su mercadería sus vacunas de nuestros almacenes por cuanto han sucedido dos cosas no tenemos contrato y segundo no me estás pagando Ahora no solo podrían perderse las medicinas en los almacenes del hermanísimo sino todas es que en Minza sabe Dios por qué no han podido contratar seguros patrimoniales para el cenares El hecho de que no se haya contratado el seguro por supuesto que pone en grave riesgo dichas vacunas porque en caso de sufrir algún daño dentro de un almacén o algún local del Minza en sí no se cubriría y sería una pérdida en todo caso para la misma institución Esta es la nota informativa que le envía el entonces director general de Senares César Galvez Pardavé al viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud Ciro Mestas Valero es un documento del 29 de agosto pasado resulta revelador pues informa sobre la situación que pone en riesgo la salud de millones de peruanos y de millones de soles que se perdería De haber ocurrido un siniestro o se ocurriera en este momento un siniestro y ante la ausencia de un seguro vigente se afectaría irremediablemente el funcionamiento de nuestra entidad ya que principalmente podría ocasionar el desabastecimiento de los productos que se mantienen almacenados en cristiano el director de Senares informa que de ocurrir un incendio inundación sismo cualquier otro accidente los peruanos nos quedamos sin vacunas y sin medicinas desde el 21 de julio Minsa no contaba con estos benditos seguros porque el ministro Vázquez no informó nada en nombre de la presidenta y del gobierno nuestro homenaje a quienes contribuyen a escribir las gloriosas páginas de la historia de la salud es un hecho que ni Dina Boluarte ni César Vázquez pasarán a las gloriosas páginas de la historia de la salud se advierte entonces graves indicios de atentado a la salud pública a través de la falta de decisiones adecuadas e inacciones administrativas que ameritan realizar de manera impostergable los deslindes de responsabilidades correspondientes en respuesta a esta comunicación el viceministro Ciro Mestas envía un memorándum el 6 de septiembre pidiendo explicaciones a quien ese mismo día retiraron del cargo de director general del Senares ¿fue acaso solo un documento para salvar responsabilidades? ¿no sabía el ministro de la alforja que cuando César Pardavé asumió como director ya el seguro estaba fuera de vigencia? pero no es todo otra grave denuncia acaba de realizar la ex procuradora Katherine Ampuero al revisar su carné de vacunación resulta que se consigna una vacuna que ella nunca recibió figura que tengo la cuarta dosis que me la he aplicado en San Juan del Urigancho entonces así como yo que se están utilizando mis datos personales para informar falsamente sobre la aplicación de una vacuna quizás pues estén utilizando estos datos personales de los ciudadanos para decir que sí han utilizado las vacunas cuando en realidad han vencido y las han tenido que votar en ningún documento a los que tuvimos acceso se precisan precios nuestras fuentes señalan que el monto de los nuevos seguros ha aumentado considerablemente sin razón aparente si el ministro de salud es el titular de la contratación pública resulta que es el principal responsable de lo que está sucediendo si delegó funciones habrá que verificar su responsabilidad política en este caso en que los más perjudicados como siempre son los que más ayuda necesitan bueno lo que acaba de decir Katherine Ampuero es un clarinazo de alerta que creo que todos deberíamos escuchar con atención porque si le ha pasado a ella probablemente muchos de nosotros aparezcamos con vacunas que no nos hemos aplicado para de esa manera tratar de tapar el escándalo de la cantidad de vacunas que no cumplieron la cadena de frío y se perdieron que fue una de las causas por lo que Rosa Gutiérrez fue cuestionada o sea la cantidad de vacunas y ya venía desde cuando Kelly Portalatino fue ministra de salud que dijo páguese una cantidad de vacunas pero no las traigan porque no tenemos donde almacenarla y hubo ahí una rotura de la cadena de frío entonces esto hay que investigarlo porque estamos hablando de no solamente el tema de vacunas a nivel nacional estamos desabastecidos de medicamentos y todo se ha concentrado en Cenares y ese es un tema que a mí me preocupa bastante y como yo siempre dije vas a mantener y se lo dije a Rosa Gutiérrez en su momento a la misma directora que en su momento fue la directora de Vizcarra la sacaron ahora entró este señor y no puede ser que el nuevo ministro no sepa pues que no tiene seguro o sea estamos hablando de toda no solamente de vacunas Beto gente todos los días van a los despachos a decir que están desabastecidos los hospitales de medicamentos entonces esto amerita amerita que se le interpele a este ministro o sea amerita traerlo y decirle oye ¿qué pasó? no puede ser que tú no sepas que no existía un seguro en algo tan importante y amerita que los ciudadanos exijamos la información personal para ver cuánta gente está en la misma situación que Katherine Ampuero por supuesto yo creo que todos tenemos el deber de verificar si no aparecemos con vacunas que no nos han aplicado y de esa manera están tratando de lavarse las manos en este escándalo que realmente es criminal tenemos que hacer una pausa pero seguiremos conversando con Norma Yarrow después de los mensajes escápate de la rutina y pasa unos días inolvidables en medio de la naturaleza a solo 3 horas de Lima en el Hotel Viñas Queirolo rodéate de impresionantes vistas recorre los viñedos y disfruta de los mejores vinos haz tu reserva en reservas arroba hotelvinasqueirolo.com o llama al 261-3772 opción 1 Hotel Viñas Queirolo cosecha experiencias ya regresamos este gobierno de esta mujer provinciana y de todo el equipo que compone el gobierno de trabajar con las manos limpias la corrupción le ha hecho muchísimo daño al país nuestro gobierno está comprometido a seguir apoyándolos pero debemos ejecutar las obras con celeridad y con transparencia debemos entrar y salir con las manos limpias con las manos limpias con las manos limpias conchuda 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 ¿qué es ser más conchuda en este país? ¿qué más productivo es? ¿el que no cobra un sol y presenta proyectos o el que está sentado acá calentando su púlpura? conchuda 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 CC por Antarctica Films Argentina